Los gatos de repente cobran vida. Unos segundos más tarde, un terremoto de 6.1 sacudió a toda la ciudad. Sorprendentemente, los gatos de la cafetería sabían que algo venía. Sintieron el movimiento telúrico antes de que sucediera. Entonces, ¿cómo detectan los gatos los terremotos? Hay más de 500 millones de ellos y han estado viviendo con nosotros y en su mayoría ignorándonos por casi 10.000 años. Pero escondido en alguna parte debajo de todo ese pelaje está su secreto para percibir los terremotos. Los terremotos son el taladro de la naturaleza, capaz de sacudir roca sólida como gelatina. Los seres humanos han invertido miles de millones en sistemas de detectores sísmicos, esperando alertas tempranas de sismos inminentes. Momentos antes de que la Tierra tiemble, un terremoto emite una primera onda de energía llamada onda P. Los humanos no pueden escucharla, pero los gatos sí. Y a partir de cualquier ruido leve, como el retumbar distante de un terremoto, también pueden sentir la dirección de la que provienen, gracias a su sensible sistema auditivo. La parte externa de la oreja del gato se llama pina. Con 32 músculos en este oído externo, en comparación con nuestros seis, los gatos pueden girar sus orejas 180 grados, como una antena parabólica felina, identificando el sonido más leve. Su brillante biología también significa que pueden escuchar una gama mucho más amplia de frecuencias que los humanos. En la base de sus orejas, los gatos tienen una bolsa llamada el bolsillo de Henry. Se cree que esto enfoca los sonidos de alta frecuencia en un canal auditivo alargado y un tímpano muy afinado. Increíblemente, los gatos pueden percibir sonidos hasta tres veces más altos que los humanos, y hasta cinco veces más lejos. Y los gatos no están solos en su capacidad de predecir desastres naturales. En Indonesia, las grandes orejas de los elefantes hicieron que corrieran hacia un lugar más alto antes de que un tsunami golpeara la costa. Y las serpientes actúan como detectores biológicos de terremotos, sintiendo pequeños estruendos en sus estómagos. Entonces, no necesitan millones de dólares en tecnología para detectar terremotos. Solo necesitan un gato muy sensible. ¡Gracias!